vamos a crear un nuevo documento de powerpoint desde el menú archivo lo presionamos y seleccionamos la opción nuevo a la derecha vemos plantillas y temas disponibles opciones presentación en blanco plantillas recientes plantilla de ejemplo temas mis plantillas y nuevo a partir de un archivo existente al seleccionar plantillas de ejemplo veremos plantillas de álbum de fotos clásico de álbum de fotos modernos de concurso de álbum de fotos urbanas de entretenimiento de informes al hacer clic en una de estas plantillas en la parte derecha vemos su imagen un tanto más grande vea cómo se hace y háganlo este recuadro nos indica que podemos buscar plantillas desde office.com allí colocamos por ejemplo mundos presionamos la punta de flecha eso es y vean el resultado mundos reflejados mundo binario mundo binario plantillas de diseño de la copa del mundo de fútbol diapositivas de imagen y plantillas de diseño de campos allí podemos leer el informe de microsoft acerca de esta plantilla al presionar este icono le damos la orden para que descargue esta plantilla de mundo reflejado a nuestro pc y allí lo tenemos y ya estamos listos para crear una nueva presentación de powerpoint con un documento o una plantilla realizada por otras personas observemos que consta de dos diapositivas la primera para el título y la segunda para el cuerpo veamos otros modelos de plantillas disponibles para usar en una presentación de powerpoint vamos donde dice presentaciones pulsamos con el puntero del mouse y allí tenemos una serie de temas disponibles por ejemplo dice lluvia binaria si nos gusta la descargamos a nuestro computador al terminar la tenemos disponible para su uso consta de tres diapositivas todas diferentes obsérvenlas en la segunda diapositiva vemos que está disponible insertar un título y objetos como insertar una tabla gráficos smart art videos y sonido imágenes e imágenes prediseñadas la tercera diapositiva tiene el mismo diseño de títulos y objetos este curso multimedia es un complemento del libro tutorial de powerpoint 2010 y esta combinación sin duda es la mejor forma de aprender computación tutor pc método único y exclusivo de enseñanza suscríbete a nuestro canal de youtube una vez suscrito pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un vídeo tutorial nuevo pulsa el botón me gusta este vídeo y deja tu comentario y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia tutor pc